En Guatemala, dos periodistas fueron localizados sin vida y con señales de violencia en un cañaveral del poblado de Xuxitepeques, al sureste de la capital guatemalteca, así lo informaron las autoridades. Lauret Ángel Castillo, de 28 años, reportero del periódico Nuestro Diario, y Luis Alfredo de León, de 30 años, tenían atadas las manos y los pies y por lo menos tres heridas de arma de fuego en la cabeza, lo indicó en su informe la policía. Ambos eran originarios del departamento de Quetzaltenango. Por su parte, en un comunicado, la Procuraduría de Derechos Humanos condenó las muertes y exigió a las autoridades investigar y dar con los responsables. Dijo que De León trabajaba en Radio Coaltepec, la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. y la UNESCO también condenaron los asesinatos. Al menos siete periodistas han muerto en el departamento de Xuxitepeques en los últimos diez años, según datos oficiales. El lugar es una de las zonas con mayor narcotráfico en el país chapín.